¿Qué es el técnico de los Tigres de la ANL? Sería que el Tuca se quedará en el banquillo tricolor para el próximo ciclo mundialista. Sé perfectamente que va a dejar buenas enseñanzas. Es un buen técnico. Sería el técnico ideal debido al conocimiento que tiene del fútbol mexicano y la disciplina. Sería un gran candidato. Me gustaría que se quedara, mencionó el nacido en Oaxaca. ¿Qué es el técnico de los Tigres de la ANL? Sí, Rusia 2018. Por último Aquino confesó que en varias ocasiones le ha preguntado a su técnico si le gustaría quedarse como entrenador definitivo en la selección mexicana, a lo que el estratega solo lo toma como algo chusco. Sí le he preguntado si le gustaría quedarse en el tri y nada más se ríe. Tuca es una persona de decisiones y difícilmente se le hace cambiar. Finalizó Javier Aquino. Más noticias en MSN de los siete estrategas que batearon a la selección mexicana en los últimos años. Fuente, 90.000.